También la ministra María Victoria Angulo está con nosotros para transmitirnos el balance de cómo avanza el modelo de alternancia en nuestro país. Buenas noches, presidente, compañeros, y un saludo a todos los televidentes. Sabe, presidente, que estamos todos los días en una región acompañando ese proceso de un regreso, como usted siempre lo dice, gradual, progresivo, seguro, es muy importante. Y es muy importante hacerlo con todas las condiciones de bioseguridad y que cada día no sólo reportemos, presidente, una Secretaría de Educación más que se suma, sino que logremos llegar a la totalidad de instituciones por secretaría. Le cuento que hoy vamos en 86 secretarías, son 96 en total, 86 secretarías que ya tienen, obviamente, matrícula de instituciones públicas, de instituciones privadas, y que lo importante, presidente, es que a partir de la semana entrante en el CIMAT, el sistema de matrícula, pueden reportar ya todo el detalle de la matrícula que avanza en alternancia y es muy importante en el mes de marzo terminar de consolidar los esfuerzos. Hoy, por ejemplo, le cuento que, pues lo saludo desde Florencia, estábamos justamente en Caquetá y Florencia, las dos secretarías, revisando el avance del comité de alternancia, iniciaron el proceso, pero tal como se los mencioné al señor gobernador y al señor alcalde, hay que redoblar esfuerzos, hay que hacerlo con mayor velocidad, oportunidad, guardando todos los protocolos, porque sabemos que es muy importante. Mañana, presidente, estaremos en Envigado, en Bello, en Río Negro, entidades territoriales que tienen ya un muy alto porcentaje de retorno en alternancia. Vamos a respaldar este proceso de a terminar de animar la comunidad educativa y la semana entrante iniciamos con Cundinamarca. E importante también, presidente, que estamos aquí conectados con los televidentes, recordarles el proceso de vacunación de los maestros y las maestras. Ustedes, señor ministro de Salud, dieron toda la prioridad, recuerden que está en la etapa 3 de la fase 1, pero lo más importante es contar con toda la información. Nosotros, como lo he mencionado en este programa, varias oportunidades, presidente, tenemos ya toda la información de los maestros, maestras del sistema público, pero del sistema privado requerimos toda la información. Vamos en el 40%, un llamado para los secretarios de educación, los rectores de jardines y colegios. Recuerden que el aplicativo estará abierto hasta el 15 de marzo. Y de la robustez de esta información, de la precisión, depende obviamente que seamos oportunos, que trabajemos con las entidades territoriales para honrar este compromiso de priorización de los maestros y maestras. Un saludo, presidente, y a todos acá desde Florencia. Muchísimas gracias, ministra María Victoria.